También en política el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro, juramentó a más de 100 movimientos del sector externo que decidieron apoyar su proyecto político. Navarro dice que para 2020 se requiere un presidente con perfil de servidor público, que sea joven, pero también que sea más duro. Algo que nunca había pasado en nuestro país, pero va a pasar el 6 de octubre en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. En esas primarias, todos los ciudadanos tendrán derecho a ir a votar por Andrés Navarro. Bueno, Navarro prometió que de alcanzar el poder va a emprender una suerte de acciones para que haya más seguridad en el país.